Los Siete Pecados Capitales Los Siete Pecados Capitales o Defectos de Carácter corresponden a la clasificación de vicios o deseos del hombre según las enseñanzas morales. Los Pecados Capitales son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Estos Pecados reciben el adjetivo de Capitales porque constituyen la fuente, principio o cabeza de otros más. Esto quiere decir que la compulsión por los Pecados Capitales tienta a las personas a satisfacer su deseo a toda costa, lo que implica cometer otros pecados para lograrlo. En este sentido, quien es movido por los Pecados Capitales y deshumaniza a los otros al reducirlos a meros obstáculos de su deseo o instrumentos de su voluntad. Los Pecados Capitales no aparecen descritos y ordenados en una lista en la Biblia, por ejemplo. No obstante, si se hace referencia a ellos a lo largo del Libro Sagrado que es la Biblia. En el siglo VI, el Papa Romano Gregorio Magno elaboró por primera vez la lista de los Pecados Capitales. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino los ordenó y enumeró en siete. A los Pecados Capitales se le contraponen siete virtudes, que es la castidad, templanza, generosidad, paciencia o tolerancia, caridad y humildad. Diversas personas han sido inspirados por los siete pecados capitales para crear obras de gran trascendencia. Entre los más famosos destacan Dante Alighieri con su obra poética, La Divina Comedia y la pieza pictónica de George Bosch llamada La Mesa de los Pecados Capitales. Ahora ampliaremos cada uno de estos pecados capitales para su mejor entendimiento. Pecado número 1. La lujuria. La lujuria se puede definir como un apetito sexual voraz, desordenado, insaciable e infrenable, que empuja a las personas a la promiscuidad, la violación y el adulterio. Es decir, a poner sus deseos carnales por encima del bienestar propio y ajeno. Este es uno de los pecados más universalmente condenados por la sociedad y las religiones del mundo. Las personas lujuriosas, tal y como lo explicaba Dante Alighieri, se entregan a un sentimiento posesivo sobre los demás, que los conduce a amar de manera desordenada y promiscua, colocando así el amor a Dios en un segundo peldaño. En el infierno imaginario, por Dante en su divina comedia, los lujuriosos purgaban sus culpas siendo arrastrados eternamente, de un lado a otro, por una tromba infernal, o sea, por un viento huracanado. Así se representa el hecho de que se someten la razón al deseo. La lujuria es el pecado de consentir en pensamientos que se consideran impuros por su excesiva compulsión sexual. Es la búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites, la cual puede generar y degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. De la lujuria derivan la incapacidad de acoger al otro o de amarlo, un vacío interior y la insaciabilidad. Número 2. La gula. La gula se puede entender como una forma de glotonería desmedida, o sea, un deseo desordenado e insaciable de comer y beber, lo cual empuja a las personas hacia la adicción y el despilfarro. La gula lleva a las personas a consumir mucho más de lo que realmente necesitan, o sea, a consumir por el mero acto de consumir y no para sustentarse. Esta conducta demuestra la desmesura que es condenada por prácticamente todas las religiones del mundo y la sociedad, al igual que la lujuria y la avaricia. En la divina comedia de Dante, el círculo infernal de la gula sometía a los penitentes a una hambre y a una sed atroz, pero cuando intentaban comer los frutos hermosos y carnosos de un árbol, las ramas se retiraban fuera de su alcance, y cuando intentaban tomar el agua de los lagos, ésta se les escapaba entre los dedos sin que pudieran probarla. Por otro lado, la drogadicción, el alcoholismo, también entran dentro del pecado de la gula, ya que es un deseo insaciable por consumir sustancias. La gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas, la glotonería llevada a su máxima expresión. Es el vicio por comer de manera irracional, de forma voraz, lo que conduce a pagar graves consecuencias, tanto física, mental y sociales. Igual ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que la persona se embriague y pierda la razón. La gula deriva en la codicia, el derroche y la paranoia. La avaricia o la codicia consiste en el amor desmedido e irracional por los bienes propios, de modo que se antepone su preservación al bienestar propio y de los demás. Las personas ávaras o avariciosas nunca sienten que ya tienen suficiente, y reaccionan con rabia ante la idea de que puedan perder un poco de lo que tienen o de lo que deban ceder un poco a los demás. Santo Tomás de Aquino explicaba este pecado como la preferencia de los bienes mundanos y efímeros por encima de los bienes divinos verdaderos, o sea, sentir más amor por los asuntos terrenales que por Dios mismo. Así, los avariciosos pueden incurrir en otros pecados y acciones reprobables, como la traición, la mentira, el robo o el soborno, ya que sus lealtades están depositadas únicamente en los bienes materiales que son el dinero sobre todo. La avaricia o codicia es un pecado de exceso al igual que la lujuria y la gulá. Pero el exceso se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva. Los ávaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que sobrevaloran. No les importan los medios por los cuales puedan obtenerlos. La avaricia deriva en un apego morboso a lo material, en una miopía espiritual y en la avidez. Número 4. La pereza. La pereza o asidia consiste en la falta de disposición para cometer tareas necesarias, debido a un exceso de comodidad o la falta de iniciativa. Pero no debemos confundir la pereza con el ocio, es decir, con el tiempo de recreación que nos damos una vez que nuestras tareas han sido cumplidas. Las personas perezosas son víctimas de un desgano vital que las conduce a ignorar las necesidades propias y ajenas, de modo que dejan que todo lo resuelvan los demás. Los perezosos violan la máxima divina de él, ayúdate que yo te ayudaré, y no realizan los más mínimos esfuerzos por el trabajo, el sustento o la resolución a los problemas, de modo que acaban siendo una carga para el prójimo o para sí mismo. Además, la tristeza de ánimo del perezoso lo aleja de la disciplina religiosa y de los actos rituales que lo congracian con Dios, lo cual es interpretado como un sentimiento de desgano por la salvación eterna. La pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practique. A través de la pereza, las personas olvidan del cuidado propio y descuidan también el amor que se debe a Dios. La pereza, por tanto, genera tristeza, desgano y aislamiento. De la pereza deriva la poca apertura a lo nuevo, el inmovilismo, el aburrimiento, la monotonía y la rutina. Número 5. La ira. La ira es la forma suprema de la rabia y la indignación, que adquiere tintes agresivos o inclusive violentos, ya que el individuo iracundo pierde el control de sí mismo. La ira empuja a los individuos a cometer acciones de las cuales habrán de arrepentirse después, tales como agresiones, asesinatos o simplemente lastimar a personas que no lo merecen. De todos los pecados capitales, la ira es el único que no tiene que ver con una forma corrupta de amor a sí mismo y a los intereses personales. Aunque Dante Alighieri la definía como un amor por la justicia pervertido en venganza y resentimiento. Las personas tomadas por la ira actúan de manera intolerante, agresiva o violenta, lo cual es contrario a la paz y armonía social y contradice al amor al prójimo, predicado por sus cuestiones morales. La ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo, que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismo. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiamiento al margen de la ley. La ira deriva en maldad, en violencia, en cólera, en frustración, en resentimiento y venganza. Número 6. La envidia. La envidia es, en palabras de Dante Alighieri, el amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a los otros de los suyos. Esto quiere decir que los envidiosos desean tan intensamente los bienes ajenos que incurren en desearle desgracias a los demás o alegrarse cuando éstos pierden aquello que les envidiaba. De esta forma, se puede entender la envidia como una forma de deseo ilimitado y egocéntrico, que hace a las personas vivir el hecho de que otros tengan algo que ellas desean como si fuera una injusticia o una afrenta personal dirigida a ellos mismos. Los envidiosos, así, son capaces de destruir la felicidad ajena o de arruinar los bienes de terceros, porque, si no son para mí, que no sean de nadie. Esta es la mentalidad del envidioso. Algunos relatos bíblicos, el primer envidioso fue Caín, hijo de Adán y Eva, quien envidiaba a su hermano Abel por ser favorito de Dios. Esta envidia lo condujo a tenderle a su hermano una emboscada y asesinarlo. De la envidia derivan los celos, el compararse continuamente con los demás y un autojuicio negativo. La envidia corresponde al sentimiento de pesar ante el bien o el éxito de terceras personas. En ese sentido, la envidia no es simplemente el deseo de tener lo que el otro posee, sino el deseo de que el otro no tenga un bien alguno. Por tanto, la envidia es un vicio que lleva a desear el mal ajeno. Número 7. La soberbia u orgullo. La soberbia es considerada el primero y principal de todos los pecados capitales, ya que la persona soberbia se piensa a sí misma mucho más importante que los demás y que sus vidas y necesidades, de modo que pueden ocasionarles daños y mezquindades sin arrepentimiento. Este pecado se puede entender como una forma de egoísmo y egocentrismo supremo que coloca al individuo en una posición de superioridad respecto al resto de la gente y lo conduce a vanagloriarse de lo propio. Una persona soberbia no pedirá disculpas a quien lastimó. Por considerar lo inferior a sí mismo, no tomará en consideración las necesidades ajenas, dado que está únicamente centrada en sí misma. La soberbia, el orgullo y la vanidad son afectos prácticos, es decir, sinónimos, y aparecen en muchas listas de pecados capitales de manera intercambiable. De hecho, en el imaginario cristiano fue la soberbia la que perdió al ángel Lucifer, quien, alzándose contra la orden celestial, fue expulsado del paraíso y ahora reina en los infiernos. Soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor, atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes le rodean. El narcisismo o vanidad es una manera, por ejemplo, de ser soberbio. De la soberbia derivan la vanidad, los delirios de grandeza, el juicio, la omnipotencia y la voluntad de sometimiento. Ya en el siglo IV el filósofo griego Aristóteles, en su tratado sobre ética Nicomaquea, sostuvo que toda virtud o buena calidad llevada al exceso se convierte en un vicio, un defecto o un pecado capital. De ahí la idea de que la virtud debe encontrarse exactamente a medio camino entre la falta de sentimiento o inclinación y su exceso. Es la teoría del justo medio que los filósofos medievales definieron con la frase «In medio están virtus». La virtud se halla en el centro, cerca de lo que dijo Aristóteles precisamente. Por ejemplo, si consideramos la esfera del placer y el dolor, la virtud examinada será la templanza, cuya falta generará insensibilidad, mientras que el exceso conduce al desenfreno. Siempre Aristóteles definió los vicios capitales, defectos de carácter o pecados como la ropa del mal. Esto se debe a que aquellos que siempre se entregan al mismo vicio, tejen con él una especie de vestido que los empuja a pecar cada vez más. Lo mismo sucede con aquellos que en cambio cultivan una virtud, incluso si, obviamente, los resultados son opuestos. En cuanto a los vicios capitales en el ámbito católico, su lista fue compilada por los primeros monjes, en particular por el póntico, escritor y aztega griego que volvió en el siglo IV, todavía apreciado hoy como teólogo en el oriente cristiano y venerado como padre de la vida monástica. Enumeró por primera vez ocho defectos de carácter o pecados capitales, que fue la gula, lujuria, avaricia, ira, tristeza, pereza, vanagloria y soberbia. Posteriormente, la tristeza o melancolía que no permite apreciar las obras de Dios desaparecería, absorbida por la pereza o la envidia, que se agregará más tarde mientras que la vanagloria se convertirá en un componente de la soberbia. Se definieron ocho vicios como espíritus o pensamientos malvados y también sugirió algunos métodos para combatirlos. Durante la ilustración el concepto de vicio y virtud decayó, al igual que otros muchos principios morales relacionados con el pasado. De hecho, en la visión ilustrada del progreso y el desarrollo humano, tanto mentalmente como materialmente, y aún más en vista del desarrollo industrial, comercial y económico de la sociedad, tanto los vicios como las virtudes ocupaban una posición necesaria. Durante los siglos IX y XX, e incluso hoy, los vicios capitales se convirtieron en objeto de interesantes estudios y reflexiones entre la filosofía moral, la psicología humana y la teología. Así como existen siete pecados capitales dentro de la doctrina, existen ciertas virtudes supremas que los contrarrestan y que conforman el deber ser de todo buen humano. Estas virtudes máximas son La humildad, que es la contrapartida de la soberbia, consiste en recordarse a uno mismo que no somos mejores ni más importantes que nadie. La generosidad, contrapartida de la avaricia, consiste en el desprendimiento y el altruismo, o sea, en no dudar de brindar lo propio a quien mal lo necesite. La castidad, la contrapartida de la lujuria, que consiste en la moderación sexual de los placeres, sin necesariamente convertirse en abstinencia o celibato. La paciencia, contrapartida de la ira, consiste en tolerar a los demás y sobrellevar los conflictos y dificultades con buen ánimo. La templanza, que es la contrapartida de la gula, consiste en el dominio de la propia voluntad por encima de los instintos, las tentaciones y los vicios. La caridad, que es la contrapartida de la envidia, que consiste en la empatía y la solidaridad con los demás, sin distinguir entre los que tienen o los que no, entre el amigo y el enemigo. Y por último, la diligencia, contrapartida de la pereza, que consiste en el compromiso de honrar las responsabilidades y empeñarse en las tareas necesarias, o sea, de hacerlas lo mejor posible. Las tentaciones están en todas partes, y las finanzas personales no son la excepción, quien conoce los pecados en los que puedes caer. Los pecados capitales también existen a la hora de hablar de finanzas personales, Se trata de tentaciones y decisiones equivocadas, de las cuales es mejor mantenerse alejado, si se quiere bajar el estrés del mal manejo del dinero que trae aparejado. La lujuria, por ejemplo, se entiende como el consumo desenfrenado por no saber diferenciar los deseos de las necesidades. Comprar por comprar solo te lleva a la deuda, así que controla tus impulsos y no caigas en la tentación. El consumismo es un comportamiento claramente identificado por el daño de las finanzas personales. Cuando caemos en los vicios financieros de la lujuria, las emociones son un factor determinante. Nos enredamos en nuestras emociones negándonos a hacer los cálculos de nuestras propias vidas y medir las consecuencias. La gula al no planificar ni elaborar un presupuesto personal mensual que nos sirva de herramienta financiera para controlar y visualizar nuestros gastos. También tiene que ver cómo no ahorrar recursos disponibles, el despilfarro, malgastar en insumos o en servicios de alimentos, los cuales van muy correlacionados con la gula. ¿Y qué decir de la avaricia? Subordina cualquier deseo. El ávaro considera el dinero como un fin y ello hace que pase privaciones innecesarias. Lastime gente con su accionar y hasta soporte humillaciones con tal de conseguirlo. El afán de ganar a toda costa o el negocio que te hará millonario rápidamente. Coloca a muchas personas en condiciones susceptibles a estafas, engaños y grandes pérdidas patrimoniales. La avaricia atenta contra la calidad de la vida de las personas que la sufren, que podrían tener una vida mucho más confortable y menos sufrida si pudiesen aprender a desprenderse de lo material para ponderar más el disfrute presente. Y la pereza que también afecta a nuestras finanzas. La falta de interés en las finanzas y el conformismo son las trampas de este pecado capital. En el que la mayoría de la gente cae. Estos pecadores piensan que no importa cuándo se esfuercen, nunca obtendrán metas financieras y prefieren dejar su dinero a la desidia o dejar grandes proyectos para mañana. La soberbia, el creerse demasiado listo para manejar las deudas y pecar de confiado es un rasgo distintivo de este pecado hacia con el dinero. Quienes lo padecen generalmente se muestran reazos a pedir ayuda o aceptar consejos financieros. Aunque estos vengan de los mejores analistas o consultores. En este caso, en el pecado está la penitencia, pues la soberbia financiera puede traer graves y dolorosas consecuencias, pues subestimar el mercado o los gastos te puede conllevar a una caída dolorosa si no estás prevenido con algún plan de emergencia económica. La envidia, este pecado, se caracteriza por desear lo que tiene el vecino y es uno que sin duda todos han experimentado más de una vez. Además de envidiar los resultados de inversiones ajenas, el salario y su disparad son catalizadores de este pecado. Y con la ira, hay quienes viven de compras y gastan hasta lo que no tienen. La ira llega cuando al revisar el estado de cuenta, los pecadores montan en coloera porque no pueden concebir que hayan gastado tanto y buscan siempre a quien culpar sin tomar en cuenta que el control de sus finanzas son exclusivamente su responsabilidad. Conducir las finanzas personales de forma adecuada se convierte en un reto. Es por ello que los siete pecados capitales forman dificultades y obstáculos para nuestro desarrollo espiritual. Es por ello también que debemos tratar estos siete pecados capitales con las virtudes antes mencionadas para que no nos hagan mella en nuestro diario vivir. Sin duda, los pecados capitales son por los que el ser humano ha sufrido más. Sin duda, estos siete pecados capitales son siete bestias las cuales muchos de nosotros tendremos que lidiar día a día. Pero sin duda, la humildad y por supuesto, la fe en Dios es lo que nos puede llevar a la salvación. Esperamos que este artículo haya sido de beneficio para tu recuperación. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la parte de los comentarios qué temática te gustaría que manejáramos y también que nos sugieras algo en lo que podamos mejorar estos videos. Felices 24 horas y hasta la próxima.